Para precisar aquello a lo que ha dado usted lectura, porque me parece a mí que aunque los temas al final de los dos dictámenes se relacionen, no son lo mismo, son materias diferentes al final del día y no creo que debamos simplemente por obviarnos tiempo abreviar la discusión para referirnos en lo que son los posicionamientos a los dos dictámenes. De manera que yo, de manera respetuosa, lo que buscaría es que esto se separara, que pudiéramos tener un procedimiento para un dictamen como debe de ser, con el orden que deba llegar y otro totalmente independiente para el otro dictamen. La ocasión lo merita y aquí démonos el tiempo que se tenga que dar, pero no por razones de tiempo y de espacio, simplemente limitemos la posibilidad de discutir a profundidad lo que vale la pena discutir el día de hoy, presidente. Gracias, senador.